Música Siembra por esqueje o estacas. Pueden ser ramas de un año o menos. Observemos, tienen una parte marrón y una verde. Usaremos solo terminaciones de 7 a 15 centímetros de longitud. Lavamos los esquejes con agua y jabón para eliminar las bacterias y las plagas. Cortamos las hojas. El corte debe hacerse con delicadeza sin causarle daño a la planta. El mejor método es el ensayo y error. Hasta ahora este es el que me ha funcionado a mí. Las estacas las colocamos en agua durante 3 días. La temperatura puede variar de menos 7 a 40 grados centígrados. La temperatura óptima es de 18 grados centígrados. La humedad favorece el crecimiento de las raíces. Nos aseguramos que los envases tengan su agujero. El sustrato debe contener nutrientes como nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, magnesio, microelementos, hierro y zinc. El calcio lo aporta la cáscara del huevo. Debe estar triturada. El nitrógeno lo proporciona el cipo de café previamente tratado. Ojo, evitemos suelos ácidos. Usamos tierra negra, humos, abonos de lombricultivo y de compostero. Mezclamos bien. Procedemos a sembrar. Como enraizador usaremos el agua de los germinados. Pueden ser de diferentes tipos de granos. Regamos y observamos que no tengan encharcamiento. Los esquejes los podemos colocar en un lugar bajo techo que le pueda llegar la luz del sol. Observemos cómo están los esquejes después de tres meses de la siembra. Algunas crecen más rápido que otras. Esta lleva seis meses de sembrada. Se observa el crecimiento y está muy bonita. A los nueve meses la podemos trasplantar al lugar definitivo.